Pero recuerda, nadie es perfecto, ninguno lo verás Más de mil cosas, el viejo es tendrás, pero un cariño sin ser tu amas Ves y olvidando, te cumpliré casi que cambias Por la aventura que tuya verás, sea tu casa en mí Próximamente amigos, esperen a tu nuevo disco Saludos, nosotros somos David Serrano y su Real Efectivo